Muy buenos y excelentes días a todos, bienvenidos nuevamente a otro video, seguimos aquí con la serie de videos en el pollo a la barbacoa Se está haciendo gracias al cumpleaños de Jacqueline, nos encontramos ubicados en Aldea del Jabalí, en una colonia que está por aquí que pertenece a Escuintla Entonces ahora como ya van a empezar a asar el pollo, asado es verdad, entonces vamos aquí a ver como es la preparación Jackie pero no tiene fuego Ah bueno Así es como está el fuego, ya está el arroz listo, quedó bien calidad, ya probé un poquito Y vamos a ver como están haciendo la preparación aquí afuera, donde supuestamente va a ser Están poniendo la carpa allá Eso va a servir para que no nos pegue tanto sol Y aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no se hizo aquí afuera todo? De, ¿cómo se llama? No, yo me toco afuera ¿Ah? Y no tenía churrasquera para hacerlo Ah Por lo menos esta carpeta va a servir para algo Sí Lástima con los hermanos, están muy chiquitos todavía Ya Regina, dice que no tiene, ¿será que agrade? Vamos a entrar aquí a ver como va el proceso, ya que Jacqueline y Daylin son las que llevan el proceso de la comida con la mamá de Jackie Aquí ya tenemos listo Nada Nada Está vacío Ahí no hay nada Solo el pollo está aquí Solo allá está el arroz ¿Y eso qué es más? Chile Escabeche Ah, pero ahí no tiene chile ¿Tiene nada? Ah, sí, ahí está, a ver, chile escabeche Ahí se va amarillo, pero realmente es un poquito blanquito Es la cámara que hace el efecto Es por el, por el Por el humo El pollo no dura mucho para asarse, ¿verdad? Como un buen fuego Unos de sus 10 minutos por pieza bien sale, ¿verdad? Ajá Ahí esa parte ya le traen como 10 piezas 10 piezas Ah, pero el pollo es más suave que la carne De res Sí ¿Verdad que sí? Ah, yo boté un palo aquí que estaba sosteniendo la puerta No, no voy ¿No puede ayudar? Aquí hay otra por si quiere Gracias A la frefri A la frefri Ojo no hay carbón, ¿verdad? No, mamá, hay que ponerlo en todos Sí, que no entró humo en los ojos Bien Ya está lleno un poquito Ya está lleno un poquito Ah, sí Sí, cae malo Hoy las dos andan de rojo La otra Daniela dijo también que iba a venir de vestido rojo ¿Qué vestido rojo? Sí Yo le dije que viniera de vestido rojo ¿Por qué? Porque sí Quiero ver la de vestido rojo Yo al rato lo voy a poner para vestido rojo Sí, no estoy mal, llegó el botijas Boris Boris ¿Qué estás escribiendo en su iPhone? En su iPhone 8 Plus ¿Por qué la gente tanto que desea un iPhone, verdad? ¿Será porque es cariño? Yo no lo deseo Ah, porque nunca lo has tenido Pero no lo deseo No lo deseo El maje El pollo no lo quiere muy arrebatado No lo desea Y hasta una tablita de madera en forma de manzana Ay Dios Esas son las torturas Sí, pero hasta el diseño de manzana tiene ahí su tableta Como que dice que tiene su iPad ahí Su tableta La verdad es que hemos tenido de manzana también de uvas Y todo eso Una gran hormiga me estaba caminando aquí Ya se está yendo el humo Ah, ya lucharon al fuego Yo ni cuenta Me dije Yo ni esperando Oh, ahí se está asando Para que vean el proceso ¿Con qué lo condimentaste, Jackie? Repetirlo de nuevo si es que no lo has dicho Este, con salsa dulce Antes que nada se condimenta Se le pone al pollo Se hace en una tacita En un plato Se le pone consomé No, me la acerqué tanto De cámara cerca De cámara cerca De cámara atrás Se le pone consomé Saborín Sal de cebolla Sal de ajo Pimienta negra Y se revuelve todo eso Después al pollo se le echa Pieza por pieza Y luego ya se le pone salsa dulce Mostaza Salsa soya La Jackie no le gusta Que la grande cerca Que se van a ver los barritos Pa, pa que vea ¿Cómo es que el maquillaje no se ve? Yo no tengo maquillaje Ya ves ¿Vos decís? Ahí se ve Ah, no Mejor no lo acerco Se va a ver el maquillaje No, la Jackie tiene No se echa maquillaje Fíjate que el maquillaje a la larga Como que daña la piel Sí Tiene mucho Daña agua En cambio sin maquillaje Como que ahorras tiempo Y ahorras pisto No solo pisto Si no se Hay muchos que Con bastante maquillaje Se duena mucho Ah, sí Y fíjate que el maquillaje Como que Porque yo he visto Chavas de 20 años Con manchas Yo no tengo manchas Yo siempre salen Espinillas y barro Pero no me salen No hay Yo tampoco me maquillo Y ya yo no tengo Espinillas ni nada ¿A Wiltia no me salen barro? No salen pues Lo que pasa es que si como mayonesa Ah, si yo como mayonesa Pero si comiste mayonesa Sí, pero un poquito Con un poquito Me salen dos o tres Aquí lo tengo Tengo uno acá Y tengo otro Aquí, mira chiqui Para que veas Que no es mentira Ahí está Ya ves Saber que será Se cayó algo por abajo La tortilla Mayonesa Bueno Aquí tenemos El escabeche El arroz Y la ensalada De espinaca ¿Y esa es la ensalada? No, en la olla Ah Y ahí está el pollo El arroz El arroz si está bueno Ya probé el arroz Ya está bueno El arroz me gustó Es más voy a comer Un plato de arroz Yo sin pollo Aquí está mamá Aquí está Aquí está mamá Mamá Bueno aquí la Jackie La tenemos aquí Que ya salió De los 19 A pasar a los 20 De 20 años Y yo siento Que tengo 8 Allá se cayó Y se mira ¿En dónde? Con doña Coya Y se sufrir Un brazo Ay no Yo no sé Ni cómo llegué A 20 años Yo no siento No sé No sé Que te ves 20 años No Ah No te preocupes No te preocupes Que ya vas a llegar A los 30 10 años más Y Adiós a la juventud Ay ya Que no digas nada Porque vas detrás de mí Ay ya Ya vas a ser 16 Ahí apareció Por ti Pase adelante Está en su casa Le digo yo Toda la gente Vamos a ir para afuera A ver que hay de bueno Ya que Aquí afuera Aquí adentro Hay mucho humo Metemos al Boris Ve que ya llegó Estamos este Que pasó Hola amigos Hola amigos ¿Por qué? La gripe Si vos vieras Que como que me afectó La ida a Zampano A Zagatepec Porque como quiera Ya es frío Imagínate Y aquí venimos a caer Al calor Como me arde la garganta No Que vayan focando Para allá Tranquilo Aquí vamos Estamos arrancando Ahí Ya los hermanos De Jacqueline Están poniendo La carpa Ya lo pusieron Prácticamente Yo les comento Aquí a la gente Que aquí Todas las caras Están hechas Del mismo diseño Tienen el mismo Una colonia Una colonia Que para los que Fueron afectados Del huracán Del huracán Están Y aquí tienen Sus patos La gente Ah si vos Más grande Que un sitio Que tengan En la capital Ah porque Ahí está La cocina Nada más Están separadas Están separadas La cocina No la Jenny Parece que no va A poder venir Está diciendo Ella va a ver Si todavía Va a ver Si todavía Jackie ¿Por qué no te pusiste Estacones? ¿Ah? ¿Por qué no te pusiste Estacones? Estoy cocinando Ah pero imagínate Para que te vean Más alta Para que vean Tu resistencia ¿De juguete? No De verdad Ahí está Ya ven La Jackie Ya tiene moto Y una no Y una La sacó Usted Animar Y la sacó Apago Esa moto Si la sacó Le va a salir Más caro La reparada Que no Yo ya aquí Te estoy Vamos a entrar Pasa grande Porque hay mucho humo Y así como que Ya no enfoco bien Miren como se está Viendo ya el pollo Ah si Voy a Como que voy a empezar Yo para probar Si está quedando bien Ahí está el pollo La barbacoa Asado Con leña Y será que si hacen Para vender Se vende Fíjate que tenemos Que empezar a hacer Algunas ventas Para recaudar fondos Chuchitos ¿Qué podemos vender? Los chuchitos Se venden ¿Qué se vende más rápido Yaqui? Se venden más Los tamales ¿Cuántos invertiría Y cuántos se ganaría? En las garnachas Se gana la mitad De lo que se invierte Si invertimos 500 Sacamos mil Y se venden Se venden Los 500 Se venden Pongámosle que ahí Ya sería un Como así Como nosotros Estamos en un grupo Uno llevaría En un canton El otro en otro canton Y así se lleva Pero y si lo hacemos Allá como enfrente De la casa Para vender Ahí no se vende No llega la gente Estés ahí Esperando a que te lleguen Y no te lleguen Pero se vende O se deja fiado Porque eso ya Se vende Yo vendo Ya es tema diferente Mi mamá le gusta Yo salgo a vender Porque yo no dejo Hagamos una venta Vamos a hacer una venta Fíjate porque Ya no hay fondos En videos chapén Porque ya no hemos salido Ya no hemos salido Ya porque Ay 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 Está fuerte el humo ¿Cómo aguantan ustedes? Ya se acostumbran Sus ojos Sí porque imagínate Yo ya estoy llorando Este es la salsa ¿Y para qué? Para mancharlo de pollo Para la barbacoa Ah esa es la barbacoa Eso se pone con una brochita Pero no tengo brochita Con una escoba Esa es una escoba Ah si ahí está poniendo La ya que le está poniendo La barbacoa Es más pollo que barbacoa ¿Y la barbacoa la hiciste o la compraste? No la compré ¿Dónde venden? Aquí en Haciendas No no ¿Una nueva? Ni la nueva Esa es santa La tengo que comprar En la defensa de la nueva No hay salsa de barbacoa Solo en Patrón Ajá Ni en Patrón Encontré yo ya Y aquí Lo que pasa es que tal vez hace mucho de eso la gente No, la gente no mucho la conoce Ah La gente que la conoce Por eso es que Solo en unas Así con la venta Y piensan que es como que fuera Este Esa es la soya Piensan la gente No No porque realmente Yo ni siquiera he probado El pollo de la barbacoa Hasta hoy que la Jackie Estaba diciendo que la barbacoa La gente piensa que lo hacen Pero no Eso ya en hecho Ah Ah si verdad Ajá Bueno por lo menos Ahorita ya sabemos Ay Dios mío Bueno Este El pollo ya se ve bueno Así que Voy a ver que A ver si seguimos con otro video En un ratito Vamos a esperar que se hace Y cuando ya estén sirviendo Pues vamos a hacer otro video Así que nos vemos Hasta luego Cuídense Y bendiciones Chao